Manociara, una menor de 10 años, este averrado sexual de 54 años fue capturado en el barrio La Libertad de la ciudad de Choluteca por los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. La Departamental de Choluteca, la DPI, con apoyo de la Policía Preventiva, han realizado una importante captura. Esto con el propósito de darle cumplimiento a las diferentes ordenes de captura emitidas por los juzgados de la República. En esta ocasión, en el barrio La Libertad de esta ciudad de Choluteca, se ha detenido al señor René Rolando Rodríguez, de 54 años, quien es originario y residente en el lugar donde se ha efectuado su detención. A él se le supone responsable el delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de una menor de 10 años. Esta detención se ha realizado por orden de arresto emitida por el juzgado de Choluteca. Según el expediente investigativo, los padres de la víctima presentaron la denuncia en contra de este abusador de menores, ya que la niña les contó lo que este individuo le hacía. Una vez que los familiares presentaron una denuncia formal en la DPI de que esta persona al parecer tocaba a la menor, se hizo todas las investigaciones, se presentó el expediente investigativo y los juzgados han emitido su formal orden de arresto. Como dije anteriormente, él ya se encuentra a disposición del juzgado que emitió su detención y ellos serán los que van a determinar si lo dejan en libertad o lo mandan a la penitenciaría de Choluteca. ¿El familiar de la joven? No se puede decir qué relación tenía con la menor por cuestiones de seguridad de la víctima, solo de que a él se le hizo toda la investigación, se presentó el expediente investigativo y ha sido remitido por el delito de actos de lujuria agravada. La orden de captura fue emitida el día 27 de septiembre por el juzgado de lo penal de la ciudad de Choluteca, por lo que ya ha sido remitido para que se le inicie el proceso judicial por el delito de actos de lujuria agravado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!